En primer lugar, en relación a la crispación, la política, este gobierno está constituido con un partido, como ha dicho Fran, que se autodefine comunista, es un defensor de un régimen antiguo y ha demostrado que además es un régimen político que lo que ha hecho ha sido denigrar a todos los países y limitar y suprimir libertades y derechos donde han estado. Por lo tanto, hay que empezar a analizar qué gobierno tenemos para saber cuál es el índice de crispación. Y este tipo de políticos se han destacado a lo largo de la historia y ahora en el presente lo estamos viendo con Pablo Iglesias y todos sus ministros comunistas, precisamente por crispar. Y en esto el cómplice es el presidente Sánchez, que en vez de allanar el camino hacia ese diálogo que el Partido Popular defiende por el bien de todos los españoles, lo que hace es callarse, ser cómplice de esa crispación que está incitando y alentando tanto Pablo Iglesias, Irene Morentero y su cooperadora de necesaria, Adriana Lastra, desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Así que hablar de crispación es porque lo que dice la oposición no les gusta, porque si les gustase no estaría crispado el mensaje político ni el debate político. Ellos quieren sumisos a un gobierno que nos miente desde hace 95 días y quizá antes a todos los españoles. Y como por lo menos desde el Partido Popular no vamos a ser sumisos ni a la mentira, ni a la incapacidad, ni a esta gestión de improvisaciones y contra los españoles, pues han lanzado esta cortina de humo para que estemos hablando hoy aquí en Artículo. A mí me da la impresión, Yolanda, de que ellos les...